Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Frenan desalojo en el restaurante Ale Ale. El lunes 2 de diciembre los trabajadores del restaurante Ale Ale resistieron una nueva orden de desalojo. La policía metropolitana tenía orden de desalojar el establecimiento donde hace más de un año los trabajadores se conformaron en cooperativa de trabajo. Finalmente, esta operación quedó suspendida. Por la noche, los trabajadores de la cooperativa Ale Ale compartieron una cena junto a decenas de dirigentes del sector cooperativo, en la cual quedó demostrado el fuerte apoyo para que los trabajadores sigan gestionando el emprendimiento gastronómico. Cooperativistas cubanos visitaron Argentina. El presidente de FECOTRA, Christian Horton, y el vicepresidente Marco Silveira recibieron a una delegación de cooperativistas y funcionarios de la República de Cuba, agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. Los mismos se encontraban en el país visitando diferentes entidades de la economía solidaria y explorando experiencias cooperativas en el resto de Latinoamérica para optimizar el desarrollo de estas empresas en una nueva etapa económica en la isla. Además, de la sede de FECOTRA visitaron Cooperar y las instalaciones de la cooperativa Textil Contex. Se realizó la Asamblea General de la Comisión de Juventud de FECOTRA. El sábado 30 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de La Plata la Asamblea General 2013 de la Comisión de la Juventud de la FECOTRA. La jornada contó con la presencia de delegados regionales juveniles de las seccionales de la Federación, así como también del presidente Christian Horton y el vicepresidente Marco Silveira. En la misma se realizó la planificación para el periodo 2014-2015 y se eligieron nuevas autoridades. Escuchamos la palabra del nuevo presidente de la Comisión de la Juventud, Damián Luján. Antes de que nada, felicitarte por tu presidencia como nuevo presidente de la juventud de FECOTRA. Muy bien, muchas gracias. Bien, una reflexión al haber llegado a este lugar. Es un trabajo que venimos tratando de lograr desde el 2010 con todo el grupo de compañeros que en realidad ahora se volvió a elegir comisión, pero con algunos cambios en el reglamento, porque ahora se va a trabajar por seccionales, o sea, cada seccional va a tener un representante dentro del consejo para hacerlo más federal y para que los intereses de cada seccional estén bien representados. Pero son amigos que venimos luchándola hace tiempo y que en la comisión somos todos iguales y laburados, todos iguales. Seguro. Damián, ustedes hicieron la planificación ya para el 2014-2015. ¿Podemos hacer un resumen de los puntos más importantes de esta planificación? Sí, en principio conocernos y saber con qué capital humano contamos. Vamos a ir a cada punto, a cada seccional, a trabajar aprovechando las reuniones del consejo, de la comisión. Vamos a ir a cada una de las seccionales a visitar a las propias cooperativas y en la misma jornada aprovecharemos para escuchar a cada cooperativa de las seccionales y aprovecharemos para llevar algún tipo de capacitación o algo. En principio eso, luego también seguir participando y siendo presentes en cada evento que surja en el país. Y bueno, en el exterior también porque de hecho el año pasado estuvimos en México, en Brasil, dando el presente y apoyando la economía social del país. Lo principal en nuestra gestión es la educación, la intercooperación y la capacitación técnica. De esta manera vamos a capacitar cooperativamente, vamos a seguir formando líderes jóvenes, militantes, que el día de mañana pueden ser nuestros propios representantes. Y obviamente vamos a acompañar la gestión del Consejo de Administración de la FECOTRA, ¿no? FECOTRA participó en Abriendo Caminos. El pasado sábado 30 de noviembre, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina realizó la segunda jornada de Abriendo Caminos en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La jornada estuvo centrada en la exposición e intercambio de experiencias asociativas y contó con la participación del Comité de Género de la FECOTRA, las compañeras del Grupo Precooperativo Nuevo Horizonte de Santiago del Estero, compañeras de la Cooperativa Futuro Ensenadense y la Asociación Mutual Bartolomé Mitre. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar